Hola a todos, hoy vamos a ver cómo humanizar en Reaper. Anteriormente ya vimos cómo cuantizar audio y también cómo cuantizar MIDI, y hoy vamos a ver cómo humanizar. Antes de empezar, ¿qué es humanizar? Humanizar es un proceso que se puede aplicar a un ítem de audio o a un ítem MIDI, que usualmente va a estar ajustado a una rejilla, o sea, va a estar cuantizado, para desajustarlo de esta rejilla. Así va a sonar más humano, ya que los humanos no tocamos 100% ajustados a un click, como lo puede hacer una máquina. Empecemos, yo tengo un proyecto de prueba acá, con una pista de batería y un ítem MIDI. Primero escuchemos como suena. Y ahora veamos como se ve esto en el editor MIDI. Hago doble click en el ítem. Acá tenemos el editor MIDI, y si hacemos un poco de zoom, vamos a ver que todas las notas, o todos los golpes, están bien ajustadas a la rejilla. Entonces ahora lo que vamos a hacer, es desajustarlos un poco de esta rejilla. Para eso voy a ir a editar, y después voy a hacer click en humanizar. También puedo usar la tecla H como atajo. Entonces acá tenemos esta ventana de humanizar notas, que tiene algunas opciones, no muchas. Al principio tenemos todas las notas, o notas seleccionadas. Entonces podemos humanizar una selección de notas, si usamos esta opción. Yo voy a usarlo con todas las notas. Después tenemos tres opciones principales acá. El control que dice tiempo, va a manejar qué tanto se desajustan las notas de la rejilla. En cero no cambia nada. Si lo voy moviendo, se van a empezar a desajustar estas notas. Probemos, por ejemplo, en 12%. Esto sería hacerlo un poco. Y probemos un poco más. A ver ahí. Ahí ya suena demasiado desajustado. Empieza a tener problemas rítmicos nuestro baterista. Y si probamos, por ejemplo, en 100%. Bueno, acá como notaron, ya es demasiado 100%. Como que el baterista se fue de copas. Bajémoslo un poco. Y vamos a usar 10%. A ver ahí. Ahí me parece razonable. Después tenemos otro parámetro que dice velocidad. Que va a cambiar la intensidad de las notas. En este caso, de momento, si voy a la vista de velocidad. Podemos ver que las velocidades son todas iguales. También las podemos ver acá. Entonces, con este segundo parámetro, van a empezar a cambiar las velocidades. Se puede ver que va cambiando. Escuchemos ahí. Bien. También, como en el parámetro anterior, si lo ponemos demasiado, va a cambiar mucho. Entonces, probemos con un 30%. Ahí va mejor. Y después tenemos un tercer parámetro que dice relación. Que esto va a modificar el parámetro del tiempo. Voy a subirlo un poco para que se note más. Si está en 0, no se cambia nada como estaba el tiempo. Si lo voy moviendo a la izquierda, las notas se van desajustando para la izquierda. Y si lo voy moviendo para la derecha, las notas se van desajustando para la derecha. Yo lo voy a dejar en 0, y esto volvemos a 10. Entonces, escuchemos como suena todo el ítem con estos parámetros. Bien, entonces ahí ya suena más humano este baterista. Y también podemos usar este botón que dice acá, aleatorio, para buscar una nueva humanización. Sería, esto es como que tira los dados y vuelve a hacer, en base a estos parámetros, de vuelta la humanización. Y una vez que ya estamos conformes con esto, hacemos clic en OK y listo. Ya tenemos nuestro baterista más humano. Pasemos a otro proyecto ahora. Así vemos como humanizar audio también. Yo tengo 3 pistas acá, con unos samples de batería, que agregué para hacer una base. Escuchemos como suena esto. Bien, y ahora si nos acercamos un poco, podemos ver que todos los ítems están bien ajustados a la rejilla. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es desajustarlos un poco. Para humanizar audio, yo no encontré ninguna forma nativa, pero sí lo podemos hacer usando una extensión. Que es la extensión SWS. La pueden bajar gratuitamente de esta página. Eligen la versión que les conviene para su computadora, tenemos la versión de Windows de 32 bits, de 64 también, y para OS X, o sea para Mac. Yo usé la de Windows de 64 bits, porque tengo una computadora que soporta 64 bits. En lo posible, usen la versión que estén usando también en Reaper. Claro, si tienen Reaper de 64, usen la de 64 bits, si tienen Reaper de 32, usen la de 32 bits. Una vez que ya tenemos instaladas estas extensiones, nos va a aparecer un menú nuevo que dice extensiones. Entonces, así ya sabemos que tenemos instalado correctamente estas extensiones. Y ahora, para humanizar esos ítems de audio, lo que voy a hacer es, primero seleccionarlos todos, clic derecho del mouse, mantengo y suelto. Y una vez que ya tenemos todos los ítems seleccionados, vamos a ir al menú que dice acciones, y mostrar lista de acciones. Y ahora voy a buscar la acción que dice ordenar aleatoriamente las posiciones de los ítems. Una vez que lo encontramos, hacemos clic en ejecutar, y nos abre esta ventana para ordenar aleatoriamente estos ítems, que va a humanizar estos samples. Y este valor que está acá, se mide en segundos. 0.10 es un poco mucho, yo voy a usar 0.01, que sería 10 milisegundos. También podría ser, incluso menos, podría ser 0.05, que sería 5 milisegundos solamente. Pero, vamos a parar con 0.01. Y hacemos clic en OK. Y entonces, ya se humanizaron estos ítems de audio. Escuchemos como quedó. Bien, y como escucharon, ya no estaba perfectamente sincronizado a la rejilla. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, ya saben, dejen un me gusta, comenten, comparten el video con todos sus amigos, y se suscriben para más tutoriales sobre Reaper. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!